bienvenidos a accesibilidad total hola hola qué tal un cordial saludo para todos bien en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña demostración para cómo poder resolver el inconveniente en cuanto los dispositivos de marca samsung repito esto es para los dispositivos de marca samsung para los celulares de marca samsung bien a continuación vamos a hacer una pequeña demostración algunos han tenido inconvenientes cuando conectan su dispositivo samsung a su computador ya sea de escritorio o portátil me cuentan que no les reconoce el dispositivo o sea que sólo lo reconoce para lo que es carga o sea para que el dispositivo ingrese corriente y cargue la batería pero no le reconoce para la transferencia de datos o archivos bien entonces vamos a resolver este pequeño inconveniente de la manera más fácil directa precisa bien sin la necesidad de entrar al modo desarrollador de activarlo es un poco tedioso no es cierto entrar a configuración o ajustes dirigirse a acerca del dispositivo buscar número de compilación darle unas 7 8 veces activar el modo desarrollador luego entrar al modo desarrollador entrar a depuración por usb y activar la transferencia de datos bien es todo un proceso a lo mejor al hacer eso están en modo desarrollador y por equivocación presionan algo activan o desactivan y después tienen pequeños inconvenientes con su dispositivo móvil de la marca samsung bien entonces el día de hoy vamos a aprenderlo evitar todo ese paso y hacerlo de una manera más rápida preciso directo y eficaz bien entonces empecemos recuerda voy a darles el ejemplo que más compañeros como es que aparecen en este momento voy a conectar a seguir a mi dispositivo de marca samsung repito al ordenador que tengo y estoy usando una portátil o sea una laptop bien entonces voy a proceder a conectarlo y escuchemos lo que va a suceder bien modo de voz hablar perfecto un ratito si me desconecto bien vamos a proceder a conectarlo ahora sí voy a contar el cable bien entonces en este momento yo conectado mi dispositivo a la computadora o sea a la portátil y sólo me reconoce para proceder a hacerla y la carga o sea para que pueda ingresar corriente a la batería pero no me está reconociendo para la transferencia de datos bien lo voy a poner el ejemplo voy a abrir el explorador de archivos en la computadora con la combinación windows c este equipo ventana vista elementos lista bien voy a dirigirme al final con la tecla fin vista elementos lista dispositivos y unidades agrupación expandido respaldo de 9 de 9 espacio disponible 447 gb grande tamaño total 465 gb grande consejo bien este que dice respaldo es un un disco mecánico mecánico tradicional el uso mecánico mecánico tradicional que lo uso como secundario que el uso para respaldo entonces voy a hacer la flecha hacia arriba disco local 08 de 9 espacio disponible 405 gb grande tamaño total 446 gb grande consejo bien este es el disco primario que es un disco sólido que lo utilizo para el sistema operativo o sea en conclusión en mi portátil en mi laptop cuento con dos discos internos bien voy a hacer flechas arriba dispositivos y unidades 2 expandido bien y como ustedes han escuchado sólo me dice dos dispositivos introducidos en esta portátil que son los dos discos el disco sólido y el disco mecánico bien pero no me está reconociendo el celular o sea el dispositivo samsung bien entonces vamos a hacerlo para que en estos momentos pueda reconocer vamos a cerrar el explorador de archivos escritorio lista papelera de reciclaje sin seleccionar uno de seis bien y ahora en estos momentos me estoy dirigiendo al teléfono y vamos a presionar el icono o widgets de teléfono como que si vamos a marcar algún número telefónico y a proceder una llamada pero en este caso lo que vamos a ingresar es un código bien teléfono y como ustedes dicen han escuchado teléfono voy a hacer doble tag teléfono bien ya estoy para introducir el código bien entonces lo primero que vamos a introducir va a ser el asterisco 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 bien hemos pulsado asterisco ahora vamos a pulsar almohadilla michi o numeral numeral número perfecto ahora vamos a introducir el número 0 0 0 perfecto ahora vamos a ingresar el número 8 8 8 listo ahora vamos a ingresar nuevamente el número 0 0 0 listo ahora vamos a ingresar el número 8 8 8 bien y como último vamos a ingresar el numeral almohadilla o michi y se nos va a abrir una ventana automáticamente bien entonces introducimos almohadilla numeral o numeral bien y en estos momentos se nos ha procedido a abrir una nueva ventana bien en esta ventana vamos a hacer clic hacia la derecha clic hacia la derecha otra vez clic hacia la derecha usb settings usb settings este es el título vamos a dar una flecha hacia la derecha clic disculpen mtp maclade b botón de opción sin marcar bien aquí nos detenemos y está sin marcar la primera opción repito es la que tenemos que activar voy a hacer clic hacia la izquierda para que ustedes se ubiquen usb settings cuando hagan clic abran esta ventana repito mejor para que puedan entender después de haber introducido asterisco numeral 0 8 0 8 numeral les abre esta ventana una vez que están posicionados en esta ventana van a hacer clic hasta donde le verbalice usb setting mtp maclade b botón de opción sin marcar bien y nos dice sin marcar mtcb algo así sin marcar es la primera opción repito es la primera opción después de usb setting hacen clic hacia la derecha y es la primera opción voy a hacer clic nuevamente hacia la izquierda usb settings usb setting ahí hacemos una vez clic hacia la derecha mtp maclade b botón de opción sin marcar perfecto y nos dice sin marcar vamos a hacer doble tag para marcarlo marcada bien y nos dice marcado opción automática galaxy a 20 seleccione esta opción para elegir que le ocurre a este dispositivo ventana Bien, y ustedes han escuchado que ya me está reconociendo el computador, el dispositivo de marca Samsung, o sea, mi celular Ahora voy a hacer clic hacia la derecha hasta buscar el botón OK Bien, y una vez que escucho el botón OK, hago doble tag y se me cierra automáticamente esta ventana Bien, y me posiciona en los números para realizar alguna llamada Ok, lo cierro Perfecto, todo está bien, ahora me voy hacia la computadora y ustedes van a escuchar que ya me está reconociendo el dispositivo de marca Samsung Voy a presionar la tecla fin Voy a ver el explorador de archivos con la combinación Windows más E Bien, ahora para ir más rápido voy a presionar la tecla fin Bien, este es el disco secundario, voy a presionar flecha hacia arriba Bien, este es el disco primario donde está el sistema operativo Windows Bien, que es el disco local C Voy a hacer clic, perdón, flecha hacia arriba Y ustedes están escuchando que me dice Galaxy A20, el modelo del dispositivo que es un Samsung Galaxy A20 Si yo doy Enter Bien, y ya me está reconociendo la memoria card, o sea, la SD card, la memoria externa que tengo introducido en este dispositivo de marca Samsung Y también me va a reconocer Pone fila 1, columna 2, 2, 2, 2 Espacio disponible, 14,7 GB, grande tamaño total, 23,1 GB, grande consejo Bien, y esta es la memoria interna del teléfono Voy a preparizarlo con insert más tag Pone elemento de lista enfocado seleccionado, fila 1, columna 2, 2, 2, 2 Me dice pone Y el otro es Cart fila 1, columna 1, 1, 2 Espacio disponible, 20 Ya Voy a cerrar, les voy a dar archivos Escritorio lista Bien, y como ustedes se han dado cuenta Que ya me está reconociendo el dispositivo de marca Samsung El computador En este caso es una portátil, o sea, ya me está reconociendo Ya puedo hacer la transferencia de archivos o de datos Tanto como desde el computador Hacia el dispositivo Samsung O viceversa del dispositivo Samsung Hacia el computador Bien Este paso es muy simple Es un paso muy seguro Rápido y eficaz Sin la necesidad de estar dando muchas vueltas Para poder activar el modo de desarrollador Bien Recuerden que es para la marca Samsung Espero que hayan escuchado con mucho atención Este tutorial es muy cortito Y espero que Les pueda servir En sus inquietudes O percances que han tenido Para la transferencia de datos Bien Entonces Yo me despido Y hasta una nueva oportunidad Si deseas dale me gusta No es tu obligación Suscríbete Y activa las notificaciones Para que te avise cuando se suba un nuevo tutorial Me despido Y hasta la próxima